Música Quien pudiera volver el tiempo de aquellos momentos los que nunca olvidaré Cuando entre mis brazos llorabas y aquellas palabras que me dijiste una vez Que tú me amabas Recuerdo esa tarde nublada que el sol se ocultaba tal vez entre a mi dolor Cuando la noticia me daban que ya se casaba con alguien que no soy yo Y yo la amaba Hoy quisiera y volviera el tiempo y viviré el momento con aquel amor Aunque seguiré yo sufriendo con el cruel tormento que ya me dejó Si sufriendo vuelve el momento y seguiré sufriendo con mi cruel tormento Así seguiría yo viviendo Una aventura de amor Música Música Recuerdo esa tarde nublada que el sol se ocultaba tal vez entre a mi dolor Cuando la noticia me daban que ya se casaba con alguien que no soy yo Y yo la amaba Y yo la amaba Así seguiré yo viviendo Así seguiré yo viviendo Una aventura de amor Música 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 Música